Doctor, bueno, ¿cómo ve el tema ya lo que es? Faltan pocos días, nada más para la contienda electoral. Bueno, nosotros hemos venido llevando adelante una... Sí, disculpe, una imagen que me enviaron de los altos chilecitos, no sé si el padre no está, no sé, muy buena aceptación hacia su persona. Y hace el resto de los candidatos que lo acompañaban. La verdad que fueron caminatas muy lindas, muy participativas, la gente se acercó, nosotros también nos llegábamos a cada casa, a veces alguna gente con inquietudes, nos hacían algunas sugerencias, nos hacían algunas preguntas, nos pedían algunas gestiones. Así que muy linda, muy linda caminata, realmente nosotros estamos muy contentos de la aceptación de la gente a esta propuesta, y también del grado de participación. La gente quiere formar parte de esta nueva gestión que vamos a llevar adelante después del 10 de diciembre, si la gente así lo decide con su voto. Así que vamos a trabajar incansablemente para incorporar dentro de nuestro gobierno al vecino, para que sea parte, se sienta parte y protagonista de esta gestión. Claro, está bien. Eso es importante lo que acaba de decir, ¿no? Porque la gente empieza a decir quién lo maneja este, quién va a estar acá, quién está acá, cuando lo importante es la gente, la que participa el pueblo. Miren, más allá de presentar una propuesta que nosotros creamos que es la mejor, queremos, junto con la gente, elaborar la mejor propuesta. No es lo que nosotros queramos hacer para la gente, sino qué es lo que la gente espera de nosotros, y qué es lo que quiere de nuestra gestión. Hace un rato en esta reunión que hacíamos con gente de los 80 lotes, nos decía, del barrio de los 80 lotes, nos decía de los espacios de contención para los jóvenes, principalmente, que es una constante en la mayoría de los barrios y de los distritos donde vamos. La gente nos dice, queremos que haya espacios de contención para los niños, para los jóvenes, para las mujeres. Es necesario que el Estado disponga de estos espacios donde puedan trabajar, donde puedan hacer actividades, donde los chicos se sientan útiles, donde puedan practicar deporte, donde puedan practicar música, donde se pueda desarrollar la cultura. Todas esas cosas nos estaban sugiriendo a la gente. Por supuesto que nosotros tenemos un proyecto en ese sentido. Para nosotros siempre la cultura debió estar en los barrios, en los distritos, y en cada uno de los lugares, y no que la gente tenga que venir solamente al centro de Chilecito para poder tener un espectáculo, o que los chicos puedan estudiar determinada actividad relacionada con la cultura, ya sea música o también pintura. Bueno, todas estas actividades que la municipalidad debe llevar hacia los lugares, como te dije, a los distritos, a los barrios, para hacer un gobierno federal, realmente en todo aspecto. Claro. Doctor, ¿eso favorece hoy a usted, cuando la gente quiere orden en Chilecito, que lo que usted, bueno, en su paso como intendente, tres gestiones, usted en la universidad ayer dijo dos, son tres, porque estuvo del 95 al 99, luego 2001, ¿puede ser? No, no, 2003 al 2007. En el 2001, del 2009 al 2003, nosotros estuvimos en parte como secretario de Relaciones con la Comunidad, y después como ministro coordinador de Gobierno, cuando el doctor Luis Bedreira se ausentó del Gobierno, esos dos años nosotros nos hicimos cargo del ministerio coordinador, ¿no? Claro, está bien. Doctor, digamos, hoy la gente quiere que realmente los servicios se le cumplan, quieren un ordenamiento de tránsito, ¿eso lo tiene planificado usted? La gente nos identifica mucho con el orden que reinó en nuestra gestión. Nosotros ordenamos la municipalidad, y a partir de ahí, de ese orden, pudimos prestar buenos servicios hacia la comunidad. La gente identifica nuestra gestión como una gestión donde el basurero pasaba en tiempo y forma, donde se prestaba el servicio de recolección de una manera correcta, en donde había las calles iluminadas, donde se hicieron la mayoría de las obras de iluminación. Prácticamente todos los focos amarillos que se ven fueron de nuestra gestión. Obviamente que después se cambiaron cuando se iban quemando, ¿no? En nuestra gestión yo no digo que no se haya hecho eso, pero sí las obras de electrificación y de electricidad que corresponden al cambiado del alumbrado público se hicieron en nuestra gestión. Se cambió todo el alumbrado público por una luz, por la luz esta amarilla que vemos nosotros. Claro. También hace mención, bueno, la gente, que lo cual coincide con todos ellos, ¿no? Bueno, de caso usted, se han reunido en muchos barrios, veo con jóvenes que lamentablemente no están contenidos. Usted fue un, ¿cómo lo puedo decir?, una persona que sacó y hizo desaparecer, si podemos decir así, entre comillas, a esos que se le decía, los barrios a los piojos que tenían, maltraer a la gente. Varias pasillas. O sea, no desaparecer, sino incorporar a esos chicos, ¿no?, con el señor Flores, con Daniel El Chavo. Bueno, con él y con prácticamente 70 profesores de cultura, porque yo quiero hacer notar que esta problemática barrial que existía con la formación de las pandillas y todo, hubo mucha gente que después trascendió desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista de la cultura, dándole la posibilidad o el espacio que yo te decía recién de ser contenido a partir de ahí. Y otros chicos, a partir de tareas de formación como profesionales, de ahí salieron grandes herreros, de ahí salieron grandes constructores incluso, porque estamos hablando en algunos casos de casi 20 años atrás. Claro. Entonces, esos chicos con el tiempo, después fueron, formaron su familia, a muchos de ellos trabajamos también para que tengan un hogar digno y hacerles su casita. Y muchos de ellos, yo los veo con mucho orgullo, te digo ahora, de que son grandes plomeros, que son grandes electricistas, que son, porque han podido, a partir de esa capacitación, ser algo en la vida, ¿no?, llevar el sustento a sus hogares. Pero también he visto, porque teníamos 2.800 chicos en las escuelas de arte, he visto que esos profesores, que desde la mano de Nataniel en ese momento y también de José Luis García y del resto de los... ¿Nataniel Servini? Nataniel estuvo en Cultura y también tuvo José Luis García, que eran los encargados de llevar también a cada uno de estos programas que teníamos en los distritos y en los barrios y que permitieron que muchos chicos expresaran sus condiciones y sus cualidades a partir, como te dije, de la cultura. Y después siguieron su camino en ese rubro. Y hay excelentes cantantes, hay excelentes pintores, a partir de que la Escuela de Arte los capacitó. Claro. Doctor, digamos, mucho, estoy leyendo las preguntas también de la gente, ¿no? ¿Cómo ve usted, de usted empezó ya en su momento, si más no recuerdo, cuando se vino cambiando con su entonces gobernador para que, donde hoy se está construyendo el espacio cultural? Nosotros presentamos el proyecto junto con el doctor Bedre Herrera. Lo presentamos tres meses antes de irnos, los presentamos en sociedad e incluso estuvo expuesto en nuestro municipio. Y bueno, después con mucho orgullo hemos visto que se ha concretado. Participamos también en su momento, cuando hubo que incluirlo en el presupuesto de la Nación, junto con Griselda Herrera, los primeros recursos, porque después, obviamente, cuando se ha aprobado la obra ya tenía otro costo y después hubo que hacer adicionales, pero participamos con Griselda en la inclusión presupuestaria de la Nación en el año 2009. Nosotros hemos participado de muchos proyectos que después han tenido ejecución y valoramos que hayan tenido continuidad en cuanto a que se haya hecho en el tiempo con posterioridad también, ¿no? Claro. ¿Cómo usted cree que, quién lo debería explotar al Centro Cultural? Y el pueblo de Chilecito, a través de sus instituciones, sé que ya sea la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo tiene parte y es importante que estén las cámaras participando también, porque si ellas forman parte, además, con nuestro comerciante, con nuestra gente, es fundamental que eso lo puedan administrar ellos. Creo que está bien. Y, por supuesto, si cumplen con lo pactado y deberían continuar totalmente ellos manejando, sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos ido de transferir responsabilidades también. Muchas de las obras que nosotros hemos llevado adelante las han hecho las instituciones intermedias, organizaciones no gubernamentales que formaban parte del tejido social y que acompañan al gobierno, que ayudan al gobierno cuando uno los hace sentir protagonistas. De hecho, el 95% de las obras nuestras las ejecutaron los centros vecinales. Yo hice transferir, por supuesto que los controlábamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la obra del barrio El Parque en materia de cloaca y de asfaltado, que fue una de las obras más grandes que hicimos nosotros, junto con el barrio Independencia en materia de saneamiento ambiental, como la obra de cloaca, esa la hicimos con los centros vecinales. Con ellos la hicimos. Entonces, transferíamos también responsabilidades que eran nuestras para que se haga un mejor control también por parte de los vecinos. Y que además, que el centro vecinal sabe la problemática del vecino, ¿no? Totalmente, y eran ellos los que recaudaban la parte que los vecinos tenían que colaborar, porque ustedes saben que, por ejemplo, hacíamos la obra de cloaca y hacer la línea que iba para adentro o la red que iba para adentro de su casa, le correspondía a ello. Entonces, el centro vecinal era el encargado de recaudar, de hacerlo. Nosotros le poníamos los materiales, pero el vecino ponía su trabajo. Está bien. Hoy estuvo Nono Gasta, doctora Entrando, ¿qué activa estuvo? Fuimos invitados por Adriano Ormeño para hacer entrega en el hospital de Nono Gasta, de indumentaria para el personal. Esto es ambos, para el personal del hospital y para los médicos, y también ropa de blanco para la sábana. Para las enfermeras, y también la sábana para las camas que tiene el hospital. Ambas prendas, tanto la sábana como las prendas de los médicos y de las enfermeras, fueron confeccionadas en Famatina, en las textiles de Famatina, en Chayarmullo y en Famatina, ¿no? O sea que le compraron para darle a esta gente. Sí, nosotros le hemos comprado la producción que ellos han hecho, y hemos equipado prácticamente a todos los hospitales de la provincia, y recién me llama el Ministro de Salud, precisamente para pedirme más, ambos para los residentes que están en La Rioja. Ay, qué bien. Es un orgullo, yo en todos lados hago notar. El otro día entregábamos también ropa de trabajo a los empleados municipales de Vichigasta, y también al hospital de Vichigasta, y eran prendas que habían sido confeccionadas. Y ahí le expliqué a la gente el orgullo de que cuatro de las textiles que ha hecho el gobernador, que ha hecho este gobierno y que lo ha puesto a disposición de distintas cooperativas, en las que son la gran mayoría mujeres las que trabajan, hay hombres también, pero en gran mayoría mujeres, estén radicadas. Cuatro de esas 18 textiles que ya están produciendo estén en Famatina, ¿no? Está bien. Otras están en Patquía que se está haciendo, Vinchina. En todo el interior de la provincia hemos tenido la posibilidad de generar trabajo. Y esto es importante porque es trabajo genuino, ¿no? Y a medida que se van especializando, la gente va a vivir mejor. Al principio tuvimos algún inconveniente, porque hay que organizar esta textil. La gente tiene que entender que se organiza en cooperativa, y que el fruto de su trabajo y de ese esfuerzo es lo que le va a permitir llevar el sustento a su hogar. Si no producen, no cobran. Entonces la gente, cuando nosotros los ayudamos con becas, los ayudamos con incentivos, hasta que empiezan a trabajar y ya se van solos, ¿no? Claro. La municipalidad tiene un... Bueno, usted tiene de compañero a Rodrigo Bolesolidore, que fue secretario de Hacienda de este gobierno, ¿no? En su momento. Digo, tiene una alta cantidad de becas, de chicos que cobran 400, 450, los PIL, y lamentablemente, bueno, son ayudas, pero no llegan a colmar esa necesidad. ¿Cómo va a trabajar para mejorarle salarialmente o económicamente a esa gente? La gran mayoría de todos estos programas han decidido acompañar nuestra propuesta, en el entendimiento de que cuando lleguemos vamos a mejorarle su situación. La gran mayoría de los programas está trabajando precisamente hoy en nuestra propuesta política. Y yo agradezco mucho. Vengo de una reunión en donde participaron muchos de esos chicos, y en la esperanza de un mañana mejor para ellos, para su familia. Y le he dado no solamente la tranquilidad de que vamos a mejorar su situación, sino también les hablé de cómo. Porque una cosa es decirles, yo les voy a mejorar, y otras cosas es así se les puede mejorar. Y les hablaba de estos ejemplos, de estos emprendimientos que hemos hecho, para que la gente viva mejor y dignamente, y tenga un mayor ingreso en sus finanzas, en su economía familiar. Así que bueno, yo agradezco esta confianza que han tenido, inclusive de dejar de lado lo que están percibiendo, pero saben también que no van a tener ningún perjuicio, porque el gobernador asumió el compromiso de que no iba a permitir que ninguna persona sea perseguida, porque tenga un pensamiento distinto dentro de su proyecto. Entonces imagínense, por supuesto que lo vamos a contener, y le vamos a mejorar su situación, esto es nuestro compromiso. Ayer decía un mensaje, que lamentablemente yo decía, que no era una defensa hacia usted, pero usted no le prometió a esta gente pil, lo cual están padeciendo y tienen la carpa del año pasado. No obstante eso, varias señoras me manifestaron que usted lo estaba pasando progresivamente, y el propio, donde estaba usted sentado, nos dijo el propio secretario de Hacienda, el control Guillermo Aguilar, que usted lo está pasando de tanda, pero claro, ya pasan las partes de la provincia, no pil municipal, sino de la provincia. El gobernador recibió una comisión, sí, es verdad, en estas condiciones, por eso quiero aclararte rápidamente, ellos se reunieron con el gobernador, el gobernador entendió la situación, pero dice, yo no estoy en condiciones de pasar a todos de una sola vez, no es imposible. Los PIL de la provincia dependen del área donde estamos nosotros, entonces nosotros sabemos que el incremento de la planta no se puede dar, no puede ser significativo, y en la medida en que van quedando gente, ya sea que se vaya jubilando, o se vaya retirando de este programa, porque muchos de ellos consiguen trabajo en otro lado, y ya se les da de baja de la planta, porque ya consiguen un trabajo estable, muchos de ellos pasaron a la fábrica, muchos de ellos están en una situación mejor, y esa vacante la fuimos cubriendo con gente del municipio. Hasta el momento creo que han pasado 16, creo que ya van pasando 18, y hay una tanda más que va a pasar en estos días, así que bueno, lo vamos haciendo como hicimos en el hospital, en el hospital en una oportunidad reunidos también con los chicos que eran 37, que querían tener la estabilidad de la planta permanente del hospital, hicimos cuando me tocó estar, esos meses que me tocó estar de ministro de salud, conversamos con ellos, hicimos un acuerdo, yo les dije que a medida que haya gente que se jubile, inmediatamente iban a tener la prioridad ellos, que venían trabajando hace mucho tiempo, y todos quedaron incorporados en la planta de la provincia, cumplimos acabadamente con todos ellos. Usted se caracterizó por tener su autoridad, lo cual eso vale ver, yo creo que es muy bueno, cuando un político, un funcionario, pierde la autoridad, pierde todo, no obstante eso, los diputados siempre le respondieron a usted, a Adolfo Molina, Enrique Molina, no me acuerdo más que otro diputado más tuvo, Oscar Soto Mayor, que parte de este esquema. Ajá, pero a lo que hace mención la gente, también, bueno... Y con los otros diputados que no fueron de nuestro espacio, como es el caso de Sigri, como es el caso de Rodrigo Brizolidoria, hemos conformado un espacio común, o sea que en la actualidad estamos trabajando en conjunto. Ajá, está bien. ¿A qué quiero llegar a esto, doctor? Que la gente está harta de los municipios paralelos, está cansada de que... ¿Aceptaría usted que Sergio casa, no sé si tiene sobrino, pariente, cuñado, hermano, que le ponga a alguien al lado, y que empiece a hacer obra, baje en fondo, y a usted no? Mire, nosotros hemos sido muy respetuosos de la autoridad de la provincia, y hemos exigido siempre que sea respetuoso de mi autoridad como intendente. Entonces, si la gente me ha elegido a mí como intendente, en nuestra gestión, las obras que correspondan al municipio las va a hacer el municipio como corresponde. Por supuesto que nosotros no tenemos problemas en que haya más gente trabajando y haciendo más cosas por Chilecito, pero tiene que estar en coordinación con el municipio. Porque uno convive con un gobierno provincial. A mí no me preocupa que el gobierno provincial, a través de sus distintas áreas, ayude, colabore a hacerlo. Pero tiene que haber una armonía. Tiene que haber un trabajo en conjunto. No tiene que ser a pesar, las obras no tienen que ser a pesar del municipio, o a pesar de la autoridad del intendente. Tiene que ser con la autoridad del intendente y con el pueblo. Tiene que ser la actividad, tiene que ser consensuada. Pero quien dictamina la política de desarrollo y la política de crecimiento de un departamento es el intendente. Y si esas obras van en el mismo sentido, nosotros no tenemos problemas que trabaje más gente. De hecho, queremos que más gente trabaje y nos acompañe, pero bajo los lineamientos de nuestra intendencia. ¿Le preocupa la crítica que haya sobre los funcionarios, el enriquecimiento que hay, doctor? Pero, mire, cada uno que se haga cargo de sí mismo, ¿cierto? No me preocupa que la gente diga. Cuando uno está en política, lo decía ya el general Perón, ¿cierto? Cuando él hace una frase o expresa una frase que determinaba precisamente el pensamiento. Porque para la gente que está con uno, como genera la política, las pasiones más encontradas, hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere. La gente que lo quiere siempre va a destacar las virtudes. Y la gente que no lo quiere va a destacar los defectos o va a mentir acerca de lo que es uno. Nunca me he preocupado eso. A mí, en lo personal, nunca me he preocupado. Sí me he preocupado estar de acuerdo y actuar de acuerdo a mi moral. Y mi moral me indica las cosas que son buenas y las que son malas. Yo siempre trato de elegir el camino del bien para que nunca tenga que arrepentirme de nada. Y no tengo que arrepentirme de nada en mi vida política ni tengo que dar cuenta, salvo a Dios, de otras cosas. Mis gestiones fueron aprobadas íntegramente, gracias a Dios y además, gracias a que hice las cosas bien. No obstante, eso se lo quiso ensuciar con lo que era en el 2007, con la compra que hizo para el tema de la olla, ¿no? Y fue una compra para el municipio, una compra que está en patrimonio del municipio, es del municipio, lo utiliza el municipio y pague 0.70 centavos el metro cuadrado de tierra. Así que era un... no solamente fue una gran solución para un circuito que era de los chilesiteños ya, por supuesto que estaba en manos de particular y eran dueños, como corresponde, eran dueños y lo vendieron al municipio y se hizo a través de un escribano. Pero bueno, después la justicia que a veces lenta pero llega, como corresponde, nos dio la razón. En la olla, en el tema de los tractores y en todos los temas donde se me quiso ensuciar, en donde siempre terminaron dándome la razón porque actué como corresponde dentro de la órbita del derecho. Yo soy un profesional del derecho, pero además soy una persona de bien. Entonces, lo que hago, lo hago dentro de ese... Y después habrá gente que lo quiera y hablará bien y gente que no lo quiere y hablará mal. Eso es normal en política. Eso es absolutamente normal. Claro, fuera de lo normal yo creo que iba a decir la frase de Perón que decía los hombres somos todos mejores, somos todos buenos, pero si lo controlamos mucho mejor. ¿Cree que iba a decir esa frase? no, había uno que dice yo cuando decidí lo que iba a decir de Perón dice cuando decidí dedicar mi vida a la política sabía que tiraba mi honra a los perros. No me importa que los perros jueguen con mi honra como diciendo en la política hay muchos que van a jugar con la honra de uno. A mí no me preocupa, me preocupa hacer las cosas bien. Pero no obstante eso la gente critica a los políticos como que se han enriquecido. Hago mención a esto doctor, usted siendo intendente va a controlar a su funcionario porque si Daniel Fría lo ponga, imagínense hipotéticamente, jefe de prensa de la municipalidad, tengo una trafi, a los cuatro meses salgo con una Toyota 4x4, una Toyota, una Hilo, un Amaro, una Ninsa, un Mitsubishi, la que está de moda, ¿no? Y sale mi señora con una camioneta nueva, después yo con una moto grande, no le va a parecer raro usted no va a decir che Daniel, ¿cuánto cobras vos? ¿Qué te ganaste la lotería? Porque en definitiva se lo salpica a usted, no es Daniel Fría, es usted. Cosas que son normales y cosas que son anormales, vos me estás diciendo algo que en teoría es anormal, entonces se hallan que en ese aspecto crece de esa manera, pero para eso existe la necesidad de que tener que cuando uno llega al gobierno debe hacer la declaración jurada de sus bienes, y ahí va a determinar qué es lo que tiene y lo que no tiene, y deberá dar cuenta de lo que tiene, como lo hicimos nosotros en toda nuestra gestión, en nuestra gestión, desde la primera gestión hicimos la declaración jurada de bienes, en la escribana, no me acuerdo el nombre ahora, pero que vivía por ahí por la esposa del ingeniero Erri, ahí hicimos nuestra declaración jurada, después la hicimos en cada una de las actividades donde fuimos desarrollando que eran actividades por mandato popular, y también es una obligación si no, no puede jurar como diputado si no tiene la declaración jurada de bienes, entonces, ahí está, en internet, en todo, uno entra y dice que lo que tenía es Rejal cuando entró de diputado, cuando entró de intendente. Doctor Rejal, ayer en la universidad fueron dos preguntas muy concretas, lo cual yo lo puse ahí en mi página, en el video, fuera la locución o la disertación suya ahí en la universidad, y la pregunta de dos jóvenes que realmente preocupante y valedera, una que, ambas por supuesto respondió a usted, ¿no? una de un muchacho que dijo sobre el tema de albergue, usted hizo mención que compró una casa para, ¿a dónde? en la Rioja, dos, una en la Rioja y una en Chilecita. ¿Y acá en Chilecita dónde? Está bien, en la Rioja se siguen beneficiando los chicos. Voy a hacer publicidad a alguna casa para referencia, pero... también, en la carpintería de cárcel, un poquito más abajo. Bueno, hubiera dicho Belia, mejor. Bueno, o de Belia más abajo, o de Saavedra más abajo, sobre esta mano. Ah, media cuadra, frente de Saavedra, claro. Ahí es donde funcionaba la dirección de tránsito. Ajá. Bueno, nuestra gestión siempre... ¿Cuál era la finalidad que compró esa casa? Para el chico de la Juventud, para la Juventud, para la Juventud, hasta el punto que funcionaba allí el área de la Juventud. Y ahora están alquilando. Realmente llama la atención esto, ¿no? Que tengan ese edificio y el otro. Yo te compro el otro edificio también acá que funciona en Desarrollo Social, en Joaquín B. González. Sí, por supuesto. Además de ese donde funciona Desarrollo Social, compramos donde funciona el Tribunal de Cuenta. Compramos en realidad varios inmuebles que fueron destinados porque considerábamos que el pago del alquiler, si uno, digamos, como destinaba los fondos para el compra de la casa, no se extendía en el tiempo pagar tantos, no se justificaba pagar tantos alquileres. Entonces hemos comprado varios inmuebles que estuvieron destinados y en los distritos le hicimos la delegación a prácticamente todos los distritos. Hicimos la de los Sarmiento, hicimos la de Mayigasta, compramos la de Saño Gasta, fuimos haciendo en todos los... Hicimos la de Santa Florentina, todas esas delegaciones las hicimos nosotros para que el municipio no tenga que alquilar casa. Y tenga su propio domicilio. Tenga su propio lugar también donde se discuta la política de nuestra municipalidad, donde se puedan reunir los empleados, donde puedan tomar decisiones también los delegados. Todas esas cosas las hicimos en nuestra gestión. Está bien. ¿Qué va a hacer con los sobrinos, doctor? Bueno, nosotros... No sé qué pasa, pero la gente los rechaza. Bueno, yo la verdad más que eso quiero hablar de nuestra propuesta. ¿Pero tendría un funcionario de un sobrino o no? Yo no tendría funcionario, tengo mi equipo de funcionarios y no tengo... en mi gestión no he tenido pariente. ¿Pero su hermana era funcionaria del voluntariado o no? No, 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 no cobraba nada. Mi hermana del voluntariado era voluntaria. Griselda, estamos hablando. Voluntaria. No, ella, sino... No, pero no solamente ella, sino los 18 médicos que estaban ahí lo hacían gratis. Es una función social que hacían, ¿no? Es una ayuda social que hacían a la gente que necesitaban. y era voluntario, era voluntario. Es como el bombero voluntario, no tiene un salario. Este, el voluntariado era algo así, nada más que estaba en función de la medicina y de llevar. Pues yo te decía hace un momento que nosotros llevábamos la cultura, el deporte, al interior del departamento y al barrio, pero también llevábamos la salud. Porque este voluntariado tiene 28 mil visitas, 28 mil asistencias, 4 mil anteojos se entregó el voluntariado, 4 mil antes ni les cuento el arreglo bucal que había para los chicos. Inclusive ese voluntariado en un convenio con la Universidad de La Plata traía anualmente los médicos que venían de la Universidad de La Plata y atendían a todos los chicos de los distritos. No solamente lo atendía, le arreglaba la dentadura, sino que además le dejaba el cepillito de dientes y la pastita para el año. Claro. No obstante eso, doctor, no me evacua la pregunta del joven y se la quiero hacer. Bueno, usted estuvo en Córdoba, usted estudió en Córdoba, conoce la ciudad universitaria, no quiero que se haga una ciudad universitaria como Córdoba acá, pero ¿qué posee de ahí de que se haga inmediación a la Universidad en Los Sarmientos un terreno? No sé si se lo puede comprar Julio Martínez porque tiene mucha propiedad allí por el lado de inmediación del Club Los Andes, ¿no? Digo, para que hacer un tinglado para que lo exploten los centros de estudiantes, los chicos tengan a dónde ir a bailar como habrá ido a bailar usted ahí en la ciudad universitaria una noche, un fin de semana, que todo lo que recalaban era para durante la semana para que los chicos puedan almorzar. ¿Se puede hacer eso, traer eso, dar la dimisión? Porque hoy creció Chilecito, tenemos catamarqueño, sanjuanino, mayormente, ¿no? Mira, ahí... Famatinense, que a veces lo que le dijo los estudiantes tienen razón, venirse, volverse nuevo es doble gasto, doctor. Vichigasta está en lo mismo, está en la misma distancia casi de Famatina. Vichigasta está un poco más lejos incluso. ¿Más lejos? Sí, pero hay un predio que el gobernador ha condicionado, que es prácticamente la ciudad universitaria, porque realmente es muy lindo, porque la ciudad universitaria además de tener algunas universidades, tiene campo de deporte, tiene la posibilidad de... Y nosotros hemos visto acá en... Yo me recuerdo en esos momentos de ese año y yo creo que iba a rendir la última materia de derecho a la navegación, ¿puede ser? Jugué el básquet con usted con Chucky ahí en Córdoba en la última tarde. Estaba Emilio Rodríguez, ¿se acuerdan de Emilio Rodríguez? Yo estaba en la delegación en la casa en Córdoba, frente a Plaza España. Nosotros nos hemos recibido con... privado, derecho privado, esa fue la última materia que hemos rendido nosotros, y navegación fue una de las últimas que rendimos también. Sí, la ciudad universitaria... ¿Y es dónde? ¿Qué lugar? Lo que le quería decir es que acá en Anguinano hay un lugar que a mí me gustaría que en su momento el gobierno firme un convenio con los estudiantes que es este que está yendo al aeropuerto. Claro, claro, ahí está bien, hace cancha, todo eso, pero digo, cerca de la universidad con Pablo Luchito acoge a todos, dejarles un gran predio, una manzana para que estacionen los vehículos, lo haya asegurado. Fue el propio chico de los centros de estudiantes. Cuando estuvimos ahí fue una de las cosas que me preguntaron los estudiantes fuera, fuera de micrófono, fuera de cámara, precisamente tener un lugar acondicionado para el estacionamiento, lugar acondicionado también para que pueda tener actividades culturales, eso nos han pedido cuando estuvimos ahí. Como nos han pedido otras cosas que formó parte también de la reunión que hicimos y de la inquietud que tenían los chicos y los profesores. A mí me gustó mucho la charla que tuvimos ahí en ese ámbito porque también ellos, nosotros creemos que la universidad sea parte en este proceso de desarrollo. Hemos apuntado nosotros a desarrollar a Chilecito desde el punto de vista del turismo y desde el punto de vista, por supuesto, productivo, porque Chilecito tiene un perfil relacionado y un perfil productivo importante, pero creemos que en este tiempo que viene el turismo puede servir como el motorizador de nuestra economía. Y a partir de ahí nos reunimos con la Cámara de Productores, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Turismo y hoy ya hemos traído los técnicos del CFI y los que están trabajando en los proyectos de financiamiento para las propuestas que haya en materia de turismo en el departamento de Chilecito. Así que les quiero decir que ni bien nos hagamos cargo, vamos a estar trabajando para que Chilecito tenga ya ese camino iniciado en el tema del desarrollo turístico. Hoy estuvieron los técnicos precisamente dictando una conferencia, dictando una charla con relación a cuáles son las líneas de financiamiento que tiene el Consejo Federal de Inversión, que esa es la línea de financiamiento más blanda que existe con los créditos más baratos, con la línea de interés más baja y que además el Estado Provincial lo subsidia al resto de los intereses. Así que cualquier proyecto que en este sentido tenga nuestra comunidad a través de esa vía se puede financiar. Y agradezco la presencia de la Cámara de Comercio de Turismo que estuvo presente también interiorizándose y con ello van a poder transmitirle al resto de los asociados al resto que están en dicha Cámara. Claro, hubo una joven que, un estudiante que le pidió tener un colectivo propio, ¿no? Pero es difícil Me dice que hay alguna carrera que por el horario que se dicta y no... En hora temprana vamos solo colectivo, no más doctor. Y ahí cuando se colapsa, lo cual quiere decir que la gente está usando la parte urbana. Ahí falta la municipalidad porque las empresas tanto Ariel como este de Ciudad de Chilecito están subsidiadas por el gobierno nacional con el combustible. Entonces creo que deben poner otra frecuencia, otro vehículo más junto teniendo en cuenta la gran cantidad de concurrente en hora temprana a la universidad en los Sarmiento. Este tema tiene que pasar por parte de un por parte de un gobernante de la preocupación a la ocupación. O sea que más allá de preocuparse... No preocuparse, ocuparse. Ocuparse, es llamar a la empresa, hablar con ellos, sentarse y decir, mire, hay que ver la posibilidad de poner una línea porque le va a ser rentable a ustedes porque se requiere, hay varios estudiantes que están, entonces pedirles que hagan una línea nueva, ¿cierto? De otro lado, una frecuencia, otra frecuencia. Así que bueno, estas son cuestiones que nos vamos a tener que ocupar en su momento, como dije recién, cuando el pueblo, si así lo decide, asumamos la intendencia.